Bueno, señores, recuerden que en breve, en breve estaremos con una interesante entrevista en este espacio en política. Mientras tanto, entramos en política. Dice el candidato presidencial del PLD, Abel Martínez, que el PRM trató de destruirlo, pero que no lo logró. Que no lo logró y que él sigue firme hacia adelante. Eso ha dicho Abel Martínez en un recorrido que realizó en Santiago de los Caballeros, que intentaron destruirlo, pero que él sigue firme. Ha dicho el candidato presidencial del PLD, quien vaticina que el proceso electoral de febrero y mayo será la madre de todas las batallas. Pues el PRM intentó destruir a esa entidad política que es el PLD y no lo pudo lograr, ya que esa militancia hoy está más fuerte y firme que nunca. Vamos a ver lo que dijo Abel Martínez en ese recorrido que realizó por Santiago. Hizo contacto con los candidatos, con los candidatos locales del PLD allá en Santiago. Vamos a ver qué es lo que dice él. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice él, que ahora Arno quitó el video. 18 de febrero es un punto de inflexión. Ustedes son veteranos políticos de muchas batallas. Esta es la madre de las batallas. ¿Por qué? Porque venimos de un 2020 donde al mejor gobierno y al partido que transformó y revolucionó a este país y a sus militantes y dirigentes y líderes del 2020, los que llegaron ahí, que han destruido el país con un objetivo de destruir al PLD. Ustedes ven, cuando usted coge un donde practican los boxeadores, el gobierno de manera sucia y grosera tomó al PLD como un zambá y pretendió destruirlo. Graso error, porque en el PLD estamos de pie, firmes, en dignidad y vamos a ganar en el 2024. Bueno, eso es lo que dice Abel Martínez, que el PLD está de pie, firme y en dignidad y que va a ganar las elecciones de febrero y de mayo. Esperemos a ver qué pasa. Ya regresamos con una interesante entrevista. No se muevan. 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 Gracias.